Con una sola apuesta podrás sentir lo que otros no pueden Esto si es apostar Voy a comenzar a calentarme No hay descanso ni para Perú ni para Ecuador Porque mañana nos toca vernos las caras otra vez En un partido donde los dos nos jugamos bastante Perú se juega no llegar a la última fecha de la fase de grupos Dependiendo de ganar la Venezuela Y Ecuador se juega todo Porque si Ecuador mañana no le gana a Perú Están casi eliminados de la copa Porque van a depender de ganarle el último partido a Brasil Y ya sabemos que eso es casi imposible Perú juega con la desesperación de Ecuador Y Ecuador juega con esta pequeña tendencia que tiene la selección peruana De que después de un buen partido al siguiente se relajan Vamos a mostrarles las alineaciones Comenzando con la alineación de Perú En el último entrenamiento de Gareca antes del partido No hizo ningún cambio al inicio Pero hay dos cosas que tenemos que aclarar Sí, el 4-3-3 se mantiene Marcos López sigue siendo titular Kalen sigue por delante de Abraham Y la Padula empezó el partido Pero al momento de hacer los cambios Tenemos un par de dudas Primero que vamos a esperar a la Padula hasta mañana A ver si amanece sin dolores al 100% Y se le va a preguntar si es que se siente perfecto para jugar Y si no, el que va a entrar en su lugar es Alex Valera No va a entrar Ormeño En caso de la Padula no llegue Van a poner a Valera Y en el caso de Marcos López El tema es que hicieron jugar a Trauco también en el entrenamiento No solo a López Lo pusieron para probarlo A ver si está listo para jugar Porque Gareca no lo está usando En parte porque quiere apostar por Marcos López Pero también porque Trauco físicamente no está bien Si es por táctica Yo creo que Marcos López tiene que quedarse en el equipo titular Porque ya lo vimos jugando contra Ecuador en Quito En el partido que ganamos Y ahí fue titular Y ha venido jugando muy bien Sacarlo simplemente porque Trauco ya se recuperó No me parecería justo Y con la Padula pues vamos a cerrar los ojos Y desear que mañana amanezca bien Hoy entrenó más tranquilo Pero Gareca quiere esperar hasta el último momento para estar seguro Y si se fijan estamos saliendo con prácticamente el mismo equipo que ganó en Quito Solamente que está jugando Callens en lugar de Abraham Y que bueno pues ya no está advinco La verdad está corso Con Ecuador lo que pasa es que hay dos alternativas O mantienen el mismo equipo que jugó con Venezuela Que lograron romper el autobús Incluso marcaron dos goles Pero en defensa era medio chiste también O hacen algunos cambios El once que pusieron contra Venezuela es este El 4-4-2 que no van a cambiar Y la línea de defensa que han venido poniendo en toda la Copa América Ahora está Piero Incapié de titular en este equipo Defensa central de 19 años Ya no está Arreaga que fue el que jugó cuando les ganamos en Ecuador Y en el medio campo tienen a cuatro jugadores Se ha estado poniendo a Ángel Mena de titular Pero en parte también porque Gonzalo Plata se supone Iba a ser titular en la selección Pero físicamente empezó a tener algunos problemitas Y solamente lo han estado usando los últimos 25-30 minutos Y Ángel Mena es el que lo han puesto de titular Angelito la verdad no tuvo su mejor partido contra Venezuela tampoco Y han puesto a Ayrton Preciado por la izquierda Pero hay un problema No defiende muy bien En el medio campo se están quedando Moisés Caicedo y Jackson Méndez Y arriba la gran sorpresa Diría buena que es la inclusión de Leonardo Campana Y recordar que Ener Valencia no va a jugar Porque ya le sacaron la segunda tarjeta amarilla contra Venezuela Y contra Perú no lo vamos a ver Buenas noticias Yo diría que sí Porque últimamente Michael Estrada ha estado bien peleado con los arcos No está haciendo goles a diferencia de 2020 Pero hay unos cambios que se han estado pensando Y el más importante es el cambio de lateral izquierdo Alfaro se da cuenta de que la banda más débil de Ecuador en toda la Copa Está siendo la izquierda Por ahí pasa todo el mundo Todos hacen lo que quieren Y cambiar a Pervis Estupiñán No mandándolo al banco Sino subiéndolo al medio campo Como jugó contra Colombia por ejemplo En el partido que ganaron 6-1 Y poner a Pineda de lateral izquierdo El chico de Barcelona de Guayaquil Es una de las opciones que se está manejando Y en caso Gonzalo Plata Este bien para mañana va a ser titular como ya se tenía planeado Y estaríamos viendo una selección ecuatoriana muy joven Con Incapié, con Preciado, Caicedo, Campana, Gonzalo Plata Prácticamente la mitad del equipo sería sub-23 Y esto es en parte lo que emociona a los hinchas de Ecuador Ver un equipo sobre todo joven Y estos cambios que se han estado hablando Puede ser lo que nos encontremos mañana Tomando en cuenta que Perú no juega igual que Venezuela Nosotros no ponemos el autobús Y con el 4-3-3 que va a poner Gareca La verdad es que defensivamente no somos tanto de escondernos Cedemos un poco más el protagonismo al otro equipo Pero no regalamos el balón No nos vamos del partido Si Ecuador parara ese equipo Yo personalmente les vería más chance De las que les vi contra Venezuela seguro También porque lo que Alfaro decida hacer Con la banda izquierda de Ecuador Va a definir una buena parte del partido Porque la banda que a Perú más le cuesta defender Cosa curiosa Porque por esta banda estamos poniendo a Corzo de lateral derecho Precisamente es esta Sufrió contra Brasil Contra Colombia Para mí también sufrió Sé que mucha gente dice que Corzo tuvo un partido aceptable Para mí las jugadas de gol más claras Que tuvo Colombia en el primer tiempo Entraron por su banda De eso yo no me olvido Y si Ecuador logra reparar esa banda izquierda Pueden tener más chances de hacernos daño Donde más débiles somos para mí Que es en la derecha Porque si Carrillo no baja a apoyar Normalmente se sufre bastante Y otra cosa en la que Perú se tiene que fijar Es en el cambio en la defensa que ha hecho Ecuador A Reaga como les digo Ya no está de titular Al menos en lo que va de copa ya Y cuando jugamos contra Ecuador de visita Que juegue a Reaga Que tuvo un partido bastante malo Fue un factor bastante importante Para que les hagamos dos goles Ahora han puesto hincapié Que para los que no lo conozcan Es un defensa zurdo De buena salida Jovencito Mide 5 o 6 centímetros Más que la padula Y es la primera vez Que nos vamos a enfrentar a él Podemos decir que la padula Por la experiencia que tiene No debería tener problemas Para poder lidiar Pero sabiendo el perfil De defensa que es hincapié Que no por nada Lo han estado siguiendo también De fútbol europeo Siendo más rápido Que Arboleda Y también más rápido Que Arreaga Si lo acompañan Con un lateral izquierdo Que no se quede arriba Todo el tiempo Y que retroceda más con él Ecuador va a estar más protegido Al momento de nosotros Atacarlos con contras Porque ¿Saben cómo hicimos nosotros Para ganarle Ecuador de visita? Si miran las estadísticas Casi todo el partido En Quito Se jugó En el medio campo Y en el área de Perú Casi todo Cerca del área de Ecuador Estuvimos muy poquito Solo nos acercamos Cuando era totalmente necesario Para hacer los goles En el resto Jugamos un partido Bien táctico Y hasta diría Que bien conservador Esto le cae mal a Ecuador Porque normalmente Los que juegan así No somos nosotros Son ellos Son ellos Los que se quedan ahí A esperarnos un poco Y dejar que les regalemos espacios Para que con nuestros defensas Que no son tan rápidos Ellos nos puedan hacer Todo el daño del mundo Si Perú Si Perú quiere sacar Si Perú quiere sacar un resultado Parecido a esa victoria Tenemos que aplicar La misma estrategia Y Ecuador Con hincapié de defensa Creo que va a estar Un poquito más protegido Para esas clásicas Contras Pases largos Pases filtrados Y la padula Corriendo al espacio Como a todos Nos encantó Que corriera en Quito Pero uno de los sectores Donde yo creo Que más diferencias Podemos marcar No es necesariamente En las bandas Que todos sabemos Que lo mejor que tiene Ecuador Son las bandas Se supone que eso Es lo más fuerte que hay Gonzalo Plata Ya vimos lo que nos hizo Cuando entró a jugar 20 minutitos Contra nosotros Nos hizo un gol Y dejó a nuestra defensa Como si fueran hongos En bandas Casi que lo único Peligroso que vamos a tener Es cuando Carrillo Se le dé por hacer El uno contra uno O cuando Cuevas Se le dé por mirar A Marcos López Y dejarle el balón Cuando vea que sube Por la banda Luego de eso Mucho más no vamos a hacer Y si nos ponemos A mandar centros Pues nuestro juego de bandas Va a ser casi inexistente Por eso Donde tenemos que aprovechar Es por el medio Donde ahora con el 4-3-3 Tenemos más gente Tenemos a Peña Dando una mano ahí A todo el mundo Y encima viene con confianza Porque acaba de marcar un gol Teniendo a Peña Teniendo a Yotun Teniendo a Tapia Teniendo a La Padula Que retrocede mucho También para apoyar A Cueva Que se va a jugar al medio Esta es la zona Donde tenemos que entrar a atacar ¿También saben por qué? Porque ni Jackson Méndez Ni Moisés Caicedo Están jugando bien Ninguno de los dos La ausencia de Carlos Grueso Les ha caído espantoso A ambos Y el que más me sorprende Es Caicedo Que el año pasado Aparecía Pogba Y este año Aparece su primo Es un cambio Brutal de rendimiento Y que no esté grueso Creo que ha tenido Mucho que ver en esto Esta es una de las zonas Que antes Era una de las más fuertes Que tenía Ecuador El medio campo Entrabas ahí Y te presionaban todo el día A punta de físico Ahora Ya no lo están haciendo tanto Incluso los hinchas de Ecuador Han pedido que hagan cambios Que metan al Kitu Díaz Que es el argentino Nacionalizado que tienen Cosa que yo dudo Que vayan a hacer La verdad Por la edad que tiene Es más probable Que lo metan en el segundo tiempo Si Ecuador quisiera Hacerle daño a Perú Yo creo que por el medio No tendría que hacer Tanto negocio Sobre todo porque Tenemos mucha gente En el medio Ellos no tienen Grandes filtradores De balones En especial Si Ángel Mena Está en bajo nivel O si de plano no juega Y de lo que Perú Más tendría que estar pendiente Es de los apoyos Que Cueva Se sacrifique un poquito Y ayuda a Marcos López Porque Marcos López Está teniendo Los exámenes Más difíciles de su vida Tuvo a Richarlison Tuvo a Juan Cuadrado Y ahora Si es que juega Gonzalo Plata Viendo lo que Gonzalo Plata Nos hizo en 20 minutos Se la va a jugar otra vez Y si no tiene apoyo Pues va a ser más difícil También tendría que decir Que para mí Gonzalo Plata Ha marcado muchas diferencias Cuando lo ponen En el segundo tiempo También porque El otro equipo Está más cansado Y porque el entrenador No lo tiene tan referenciado Lo normal es que Para ese momento Ya ha hecho algunos cambios La estrategia también cambió Y ahí Plata entra Y deshace como quiere Ponerlo de titular Puede traer Algunas consecuencias Es un rendimiento Es como tirar la moneda al aire Perú lo podría referenciar más Y ya no sería tan sorpresivo Claro Si se le da por tener Un buen partido De rendimiento altísimo Da igual que juegue 20 minutos O 90 Va a marcar diferencia Así o sí Porque es cierto Ecuador tiene jugadores Más rápidos que nosotros Por eso me parece bien Que esté Marcos López Porque de toda la defensa Es el jugador Con muchísima diferencia Más rápido de todos Y Ecuador Donde es más peligroso Es en eso Si tenemos solamente Defensas lentos Como Corso Como Ramos O Callens Que es un poquito más rápido Pero no tanto En cualquier contra Que nos hagan Nos destruyen Tendríamos que Encomendarnos A que Galese Nos salve Ya no está Guerrero No está Trauco No está Advíncula Tenemos que recurrir A otras artimañas Para hacerles daño De hecho Incluso más que el rendimiento De los jugadores Lo que a mí más me preocupa Es esta tendencia peligrosa Que tenemos Desde hace algunas semanas De que hacemos Un buen partido Luego nos golean Y luego después de esa goleada Volvemos a revivir Estamos así Subiendo y bajando Todo el día No quiero llegar A la última fecha Dependiendo de tumbar El bus venezolano Para pasar a la siguiente fase Cualquier cosa Menos eso Y esto va a ser Todo por ahora Con el análisis previo Y alineaciones Del Perú-Ecuador Pero cuéntame tú ¿Qué equipo Te gustaría mandar a jugar? ¿Repetiría los mismos O harías cambios? Te pediría Que le des me gusta Al video Que lo compartas Y que nos sigas En nuestras redes Como las cuentas De TikTok Instagram Twitter Y el servidor De Discord Puedes enviarle mensajes Que hoy estaré muy feliz De leerte Y sobre todo De responderte Esto fue Masi del Gol Yo soy Alex Y nos vemos ¡Gracias!